Tatiana Sánchez-Zabib, responsable por marketing y comunicación para Latinoamérica en DuPont Advanced Printing. Shamel Desai, I am the marketing manager for the Americas for DuPont Advanced Printing. ¿Podrías mencionar algunas de las más recientes tendencias tecnológicas en impresión flexográfica? Bueno, vemos que dueños de marca, convertidores, están siempre buscando calidad de impresión y equiparar este nivel de calidad de flexografía con otras tecnologías de impresión, por ejemplo, como fotograbado, como offset. Y lo que vemos es que hay toda una tendencia de buscar formas de hacer esta impresión con el más alto nivel de densidad tinta en relación a tener una uniformidad, una cobertura de los sólidos. Al mismo tiempo que lograr también tener altas luces muy bien empresas, con degradés, terminando en cero, con una calidad de impresión que realmente llame la atención del consumidor en la góndola. En la parte productiva de flexografía lo que vemos es toda una tendencia también de deseo de trabajar con gama expandida de color. Y para que eso sea posible, es muy importante que las compañías, los convertidores puedan trabajar sus controles internos y su manejo de color antes que nada. Si uno tiene todos sus procesos estandarizados y todos sus procesos con mensuración de qué color están intergando, van a poder tener confiabilidad, repetibilidad y posibilitar el segundo paso que sería la gama extendida, no la gama expandida, como quieran decir. Y eso es muy importante porque eso es lo que va a dar todo el éxito de la flexografía como una tecnología que realmente entrega el nivel de calidad que sabemos que entrega. Hoy por ejemplo la flexografía es capaz de grabar un punto de un tamaño de 18 micrómetros en una plancha. Eso significa tomar un hilo de cabello, cortarlo en cinco partes. Este es el tamaño del punto que grabamos hoy en una plancha de flexografía. Pero ahí tenemos el desafío, el reto de hacérselo imprimir en la impresión, en el trabajo real. Y bueno, todo esto es un trabajo conjunto. Nosotros por parte de DuPont tenemos la tecnología de Sirel Easy, que es una tecnología que ya viene de fabricación con el punto plano de la plancha. Y eso entrega un nivel de estabilidad de impresión, posibilitando alcanzar estas altas luces, puntos mínimos, al mismo tiempo que también una alta densidad de tinta y una cuestión de colores vibrantes, que es lo que quiere el dueño de la marca. Y todo eso está muy íntimamente ligado a un tema muy importante que Shamao va a comentar, que es justamente la cuestión de la importancia del color blanco, de la impresión del blanco, a que pueda sostener toda esta vibración de color que quieren los dueños de marca hoy. Creo que esta sería la principal tendencia. Gracias. ¿Cuáles son las principales áreas del mercado para la innovación en la industria? So, una de las cosas que estamos viendo en la industria es que la packaging está tomando diferentes funciones. Innovación es algo que seguirá a la marcha, pero en el punto de vista, la importancia de color es todavía ahí. Pero más fundamentalmente, si no tienes un buen blanco como un buen background, tu color no va a aparecer. Entonces, una de las innovaciones que DuPont está haciendo es asegurar que tengas un buen blanco consistente. Y uno de los desafíos que tenemos a la industria es reivindicar cómo el blanco es mirado. ¿Y su opinión acerca de la cumbre? La cumbre es uno de los principales eventos, creo, que tenemos aquí en Latinoamérica, especialmente cuando unimos toda la cadena de valor del empaque, y hablamos de todos los temas, ¿no? Hablamos todo lo que es pertinente al tema de empaque, innovación, sostenibilidad. Nosotros trayendo el tema de impresión, que es algo tan importante también. Entonces, la cumbre tiene un nivel de calidad de ponientes y un nivel de calidad de presentes, de asistentes, que realmente es muy interesante. Y felicitamos a Carvajal, al Empaque, Conversión, Lilian, por todo el trabajo del equipo en proporcionar al mercado este evento. Por la segunda vez y queremos seguir con ustedes para los próximos.